Esta semana en CD-RAS continuamos repasando de la mano de las principales marcas de este país algunas de las novedades de producto más interesantes de estos últimos 12 meses. Nos zambullimos en el agua para mostraros algunas de las embarcaciones más curiosas que nos dejaba el 2021. Las hay de todos los tipos, colores y por supuesto bolsillos. En competición hacemos balance de las experiencias de mototurismo que este año ponía en marcha la Liga Galega da Moto de Campo. Os resumimos los mejores momentos del año. ¡Arrancamos!